¡Luna, que viene Blue! ¡Que viene! ¡Cuidado, no tiene ella! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está ahí, está ahí! Oye, ¿qué ha pasado? ¿Se ha quedado enganchado, chicos? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Ah! ¿Y este quién es? ¡Pero bueno! Parece que los he sumestimulado. Dice, las cosas están a punto de volverse mucho más locas. ¿Qué? ¡Este quién es, chicos! ¡No os perdáis este vídeo! ¡Hola, chicos! En el capítulo anterior, conocimos a los monstruos. Conocimos a Grimm, de... que era el monstruo verde, ¿te acuerdas? Sí, en el juego de Blue. Y al Blue, que era el azul. Y después vino Blue corriendo. Nosotros lo escondimos, pero nos pilló. Es que cuando está la señal de la advertencia arriba, Estrella, yo creo que nos mata. Sí, sí. Entonces hay que ir con cuidado. Sí. Entonces, hoy vamos a jugar y nos vamos a pasar el juego, chicos. ¡Seguro! ¡No os lo perdáis! ¡Hijo! ¡Venga, Luna! ¡Vamos! Que solo quedan dos fusibles. Y ya nos pasaremos la última noche. ¿Ya estamos ahí? Y dice, ¡por fin! ¡Por fin! ¿Por fin qué? ¡Un momento! ¿Qué dice? Espera. ¿Qué está pasando? ¿Eso no debería estar pasando, chicos? ¡Se ha hecho... se ha puesto oscuro! A ver, a ver. Está la máquina bien, es demasiado oscuro para verlo. ¡Oh, mamá! Algo falla. A ver, ¿cuántos quedamos? Ahí estamos nosotros, Estrella. ¡Oh! ¡Solo quedamos cuatro, chicos! ¡Tan, tan, tan! ¿Podremos pasaros el juego? ¡No os lo perdáis! A ver, la última noche en 14 segundos. Vale, va. A ver, una cosa. Déjame escribir una cosa. Voy a ponerles que esto ya lo tenemos, chicos. Muy bien. Ahí dando ánimos a la peña. ¡Vamos! ¡Que ya lo... ¡Ay, qué mal! ¡Estoy a poner nerviosa! ¡Estoy a poner nerviosa! ¡Vamos! ¡Que ya lo tenemos! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡No te animas! ¡Vaya, vaya! Vamos a esconder esto. ¿Y ahora qué dice? Parece que tendrás que volver a encender la energía. ¡Ay! ¡Vaya! ¡Oh, mamá, chicos! Encuentrará una manera de encender el generador de respaldo. ¿Vale? Y de quién sabe. Tal vez incluso los deje ir después. Ah, seguro. ¡Mmm! Después, a ver, a ver. Probablemente los necesitarás. Nos dar unas linternas, chicos. Ah, vale. Para que podamos ver de noche, claro. ¡Claro! ¡Venga! Visión Gatunocturna. Claro. Nosotros vemos, pero da igual. Con una linterna, mejor. ¡Vemos más! Venga, vamos a seguir por aquí a estos. Vamos a ver dónde van. A ver, a ver. Que vaya delante uno. Sí, sí. Pero delante que vaya otro. Por si acaso. Ahí, ahí. Mira, ahí hay una pila. Ya la he pillado él. Muy bien. Aquí no hay ninguna. Pero que habitación mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué se esconden todos? Yo también. Escóndete, escóndete. A ver. Es que no le digo algo. Estoy oyendo raro. Oye, cosas raras. ¿Sabes qué te digo? Los amigos. Ahí hay corriendo para todo. ¡Ay, ay, ay! Ahí os quedamos. Trintaos. Llévalo para otro. No tiene que haber salido estrella. Sí, yo voy por aquí. Que seguro que aquí habrá más pilas. A ver, vamos por ahí por aquí. Porque si todos han ido por allá, por aquí tienen que estar todas las pilas. Ah, bueno. Venga, vamos. O están todas allá. Y aquí no hay ninguna. Eso, eso. Me escondo. Mira, ahí hay una pila. ¿La ves? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos una pilita. Venga, ya solo nos quedarán. Él tiene una y yo tengo dos. O sea, tenemos dos en total. Se vas a tirar por ahí, ¿no? A ver, por aquí. A ver, aquí hay algo, chicos. Me encanta. Entrellamar con la caja todos los alis. Como buena gata. Mira el cuadro ese que tenga ahí, ¿lo ves? Sí, Blue. ¿Qué pone? A ver, un segundo, dejadme verlo. A ver, el primer amigo de Blue pone, ¿no? Ay, ¿quién es? Era un Roblox. Era un pequeño, sí, sí. Y parecía bueno. Oye, ¿ahí la pila? ¿Qué le ha pasado? No, no hay ninguna pila. A ver, ahí sí que hay una. Mírala. ¿La ves? No, te estoy oído algo. Ah, mira, aquí solo. Ya la ha pillado. Muy bien, chico. Así me gusta. Y ahí ha pasado Blue, ¿lo ves? Mira, 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 mira. No, no salgas de la caja, ¿eh, Estrella? Ni se te ocurra. ¡Oh, no! Y por aquí va a pasar Orange, chicos. El monstruo naranja. Apártate de su línea. ¿Tú lo conoces, el monstruo naranja? Hombre, claro. Sí. ¿Pues el otro día? Es verdad. A ver, vamos a volver a verlo, chicos. A ver, a ver. Vamos a quedarnos quietos porque si sales de la caja, el monstruo naranja se te come. Se te zampa, Estrella. Se te zampa. Es como una especie de dinosaurio, ¿no? Sí, yo creo que sí, así pequeñito, naranja. A ver, si pasa. Venga. A ver, adiós. Pues va deprisa, ¿eh? Sí, sí, se corre mucho más que Blue, ¿eh? Y que Green. A ver, ¿ahora qué hago? Voy o no? Mira, mira. Ahí al fondo se ve a Blue. Así que... Como te veáis, si sale la señal de advertencia, no. Mal, malo. Voy a ir por aquí, que hay otra caja. Hola, ¿qué tal? Caja roja. Pues aquí estoy, esperando a ver si pasan los monstruos. Venga, vamos al teatro a ver si podemos dejar las pilas, chicos. Vale, va. Un momento, se oye algo. Nada. Vale. No pasa la arma, ¿no? Esto es el teatro, ¿no? Sí, estamos en el teatro. Vale. Chicos, vamos a dejar las pilas, a ver qué pasa. Salen de la caja rapidito, las dejas y te vuelves a meter. No, yo creo que las puedo dejar igual. Mira, ya las he dejado. Ah, mira qué bien. Sin salir de la caja. Ah, seis de nueve. Nadie tiene otro. Y puta, y me lleva pila. ¡Ocho! Miren, chicos, ya lo tenemos. Solo nos queda la pila. Tenemos unos cracks. Venga, pues vamos a buscar. Nos queda solo una pila. Vale, va. ¿Dónde estará? Ahí va, ahí va ella valiente. Sin caja. Ay, ay, pétela. Me ha dado un poco de yuyu. Me ha pillado un poco de cagué. ¡Cagueta! Soy un cagueta. Nada, nada. Más vale prevenir que curar. Voy por aquí tranquilamente. Y como te mates, queremos que volvieras al principio, Estrella. No, no, por favor. Pues eso. No, no, no puedes matarme. Pues tú caja. Yo caja, ahí. Tú ahí, a la caja. Un momento. Ahí no te muevas. ¿He oído algo? ¿Pasos? No, no veo a nadie, ¿no? Ay. Sigamos. Si es que a mí me asustas tú, Estrella, cuando empiezas. Yo he oído algo, yo he oído algo y me asustas. ¿Me asustas? Yo he oído los ruidos y tú no los oyes. Mira. Que tú estás medio sorda, hombre. ¿Qué? ¿Ves, ves? A ver, aquí qué pasa. Nada, no viene nadie, ¿no? Fuera, venga. Pues vamos a ir por aquí. Vale, bajo por aquí. Hombre, con la caja se va más lento, eso sí. Sí. Mira, aquí hay una pila. A ver. No. Pero no encontrarán a nosotros. Yo espero que sí. Venga, chicos, buscarla a vosotros. Lo que pasa es que somos solo cuatro. Bueno, bueno, pero eso se metió en toda la caja y nos buscan. ¡Va, me va! ¡Va! Todos a buscar. Yo por lo menos estoy en la caja, pero voy buscando. Ahí, ahí, ahí. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí hay aquí? ¡Un momento! ¡Uy, qué son las más raras! ¡Uy, el naranja! El naranja todavía, chicos. Cuidado, no te pongas mi sorprendedor. No, apártate un poco más. Me voy, me voy por ahí arriba, por el puente, ¿no? Vete, vete. Va, vete. ¿Sí? Va, estrella, vete. Venga, me voy, me voy. Adiós. Así no me voy a pillar la naranja. Venga. A ver si llegamos arriba, que igual hay algo, ¿eh? Me encuentro una pila. Y así ya nos pasamos la fase y llegamos... ¡Está! ¡Ah, ¿qué ha pasado? ¡Alguien lo ha completado, chicos! ¡Muy bien! ¡Si me gusta el equipo, sabía que lo harían! ¡Venga, venga! ¿Y ahora qué pasará, chicos? ¡Qué guay! A ver, un momento, ¿qué nos dicen? Parece que volvemos al negocio, chicos. ¡Mmm, tropicheo! ¿Qué negocio será? Gracias por volver a encender el poder. Muy bien. Las luces, vamos, ¿no? ¿Cómo recompensa los dejará ir a todos? Sí, seguro. ¿Yo? No me acabo de fiar, Estrella. Yo tampoco. ¿Y ese bicho quién será, chicos? No sé, parece una hormiga tu amiga. Pero primero te daré una fiesta de despedida. ¡Oh, mamá! ¡La fiesta de Blue, colega! No hace falta, ¿eh? ¡A nos abren la puerta ya! A ver, ¿qué dice? Asegúrate de que todos canjeen tus boletos de grupo. Un momento. Ahí, ahí, ¿la ves? Ahí hay unos tickets o algo. A ver, a ver, ¿qué pasa? Después de la fiesta. Después de la fiesta los dejará ir. Lo prometo, sí. Sí. Porque no quedará nadie. Falta lo que quisiera. A ver, ¿seguimos siendo cuatro? Una, dos, tres y cuatro. Muy bien, venga. Seguimos siendo los mismos, chicos. Muy bien. Ahí hay un gorrito, a ver. Un momento. ¿Un gorrito? Ah, mira, mira, hay que coger esto, chicos. Y ponerlo aquí, en la máquina del ticket, ¿esto ves? La gente lo sabe, ¿eh? Lo saben poniendo claro. Son veteranos estos, son buenos. Y ahora nos han puesto un gorrito, ¿lo veis? ¡Oh, no, a la fiesta! ¡Claro! ¡Vamos a la party! ¡24 horas en la fiesta de Blue, chicos! ¡No, no perdáis! ¡Yay! ¿Lo conseguiremos o no lo conseguiremos? ¡Fiesta, fiesta, fiesta de Blue! Estoy muy contenta de que hayas podido hacerlo. ¿Vale? Prepárate para un delicioso pastel de despedida. ¡Oh, mamá! ¡Míralo! Ahí está. Ahí está, pinta. ¿Qué dice? Una vez que todos reciban una rebanada de pastel, abrirá salida y todos podrán irse a casa. ¡Diviértete! Vale, vale, venga, a ver. Que la comas tú, la estrella. Hay que repartir. Estoy babeando. A ver, ¿qué hacen ahora? Apartamos esto, muy bien. Ahí está Blue, chicos. Está dormido. ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Lo decís. Ay, ay, ay. Nada, seguimos. Aprovecha, aprovecha. Vamos a seguir a estos. Corre, corre. No hay que tocar ninguno porque si explotas, viene Blue a por ti, claro. Ah, vale, vale. ¿Vale? Venga, todos subimos por aquí. Vale. Venga, llegamos aquí a la tarta. Ahora, a comer. ¿Y ahora qué pasa? A comer tu matrazo. Vale, vale, vale. Solo un matrazo, estrella. No, no lo puedo aguantar, toda. Estrella. Va, que ya se van, tú sí que no. No, yo quiero comerme un poquito. No, este se ha quedado enganchado de la espalda, ¿eh? ¿Ah, sí? Mira, mira. ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¿Ha espultado el globo? Oh, no. Chicos, que viene Blue. ¡Corre, corre! ¡Vamos! Vamos, ¿y ahora qué? Si no te pones la caja. Muy bien, muy bien. Bajamos por aquí. ¡Venga, venga, venga! ¡Sube, sube! No puedo, no puedo. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Me he quedado enganchado! ¡Ves! La barrilla me pesa. Me pesa mucho la barriga. Sí, ya era tarta, te lo he dicho. Viene Blue a por nosotros, chicos. ¡A correr! ¡Corre! Esto me recuerda a Pupi Playteam. Sí, sí. Huggy Buggy nos persigue por las alcantarillas. Bueno. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. ¡Tú corre! ¡Corre la estrella, corre la estrella! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡No puedo pasar, me he quedado enganchado! ¡Se van todos! ¡No, me he quedado solo! Estrella, por favor. ¡Ah, socorro! ¡Me voy a pillar, me voy a pillar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Y eso qué es? A ver, ¿una linterna o qué? ¿No puedo coger? Bueno, me voy, me voy. Mira, ahí están todos, chicos. ¡Esperadme, que voy! ¡Que me pesa la barriga! ¿Y nosotros nos hemos quedado aquí? ¿Qué pasa? No, conejillo de indias. Nos van a comer. No. Ya verás. ¡Toma! ¡Hemos sobrevivido! ¡Has sobrevivido! A nosotros se nos ha comido, seguro. Pero bueno, porque se me tendrían. Rainbow Friends, chicos. ¡Nos hemos pasado el juego, Colaga! ¡Toma, toma! ¡Somos las mejores gatas gamers de YouTube, Colaga! ¡Toma, mala! ¡Alegra, mala! Chicos, si os habéis pasado el juego, dejadlo en comentarios. ¡Eso, eso! Y si os ha gustado nuestro vídeo, dadle un super like. Y no olvidéis suscribiros al canal. ¿Un momento? ¿Eh? Es el de la sombra de abajo. ¡Ah, la hormiga atómica! Las cosas están a punto de volverse mucho más locas. ¿Cómo? ¿Que esto sigue? Pero si había dicho que nos íbamos, ¿no? No, no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Y esta? Te dejaré ir. ¿Y esta quién es? Ah, no. Pues sí. ¿Ah, claro? Eso será para la dos, chicos. Rainbow Friends 2, capítulo 2. Oye, qué guay, ¿no? Bueno, pues nada. Ya sabemos que habrá... Segunda parte. ¡Tan, tan, tan! Si queréis que la juguemos cuando salga, dejadlo en comentarios, chicos. ¡Eso, eso! Y nada, nosotros nos quedamos aquí, que nos hemos pasado el juego. Aún no me lo creo. ¡Qué guay! ¡Estrella! También hay que decir que hemos estado 24 horas jugando para pasarnos el juego, ¿eh? Bueno, bueno. Pero bueno, ya está. Bueno, chicos, ¡hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego! ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.